Yo, 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 yo... La Lola se crió con cinco hermanos Y a los cinco de pañales los cambiaba Le recogía los platos con solo nueve años Y a un taburete se subía y lo frena Llevaba a toda la tropa para el colegio Luego ella se tenía que ir para casa Que todo salía por medio de que la balabuelo Y hace en la cama la comida y la colada Y solo tuvo novio que para ella No había tiempo para esa niñería Y el novio que iba a verla la rondaba en su puerta Hasta que un día un anillo de pedida Hizo que Lola tuviera que levanta otra familia Y así ha criado asuncido con un amor anegado Siento que no se es envilo sin despertar su marido Que se tiene que ir para el trabajo Y aprende hasta medicina de tanto como ha curado Siempre está lista para un hijo, para el abuelo, para el marido A su padre Repón de malo Lola cumplió, hoy sesenta y cinco años y como nunca cotizó, no le queda ni una ayuda, ni una paga, ni pensión, que según dicen las leyes Lola nunca trabajó, pero a pesar de este trato miserable de esta España puñetera, ella sigue con su lucha y se levanta a la primera. Con su estar alegre y dispuesta, se va por su viena, se va por su viena, se va por su viena.